Oh, 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 oh I'm James Garcia Badrín Se siente la vara cuando entramos al club Los demás go criticando Mira cosas malas Como están en posición Y no están ubicando Ellas quieren dendor Ellas quieren alcohol Ellas quieren mando Que se la robe y le haga de todo Ellas quieren alcohol Ellas quieren dendor Ella quiere un malo que se la robe y le haga de todo Yo he esperado mucho, ya llegó mi turno Es de sed en vos, mami, que se baila hasta en Saturno Ok, 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 tú quieres alcohol Posso, trae la copaqueta en full, por favor A ella le encanta, a mi flow le gusta Rick Dinero We know that, we know that Quiere que en la calle toque duro y mucho en el primero We know that, we know that Cuanto estos haters que viven criticando Sigan observando y tu jeva acabeciando Que la robamos porque sabemos de eso Es que en el club le explotamos para el pez Ella quiere un dembo, ella quiere un malo que se la robe y le haga de todo We know that, we know that Ella quiere un dembo, ella quiere un malo que se la robe y le haga de todo Ella es la mala, soy el malo, se siente la presión En otra dimensión, I'm Jens García Antes yo estaba roto, mi funda no estaba vacía Hechos que decían que yo era incompleto, no me suba arriba el pilo, pongo en cuadrilla y se lo meto Oye, molleto, cambia esa cara, que ya no quiere un pancha así que guarde esa guitarra Tú estás perdido y nosotros controlando Te siento boco porque estamos sonando A mí un favor, cógelo, sabe que más Ya pago la puerta y uno no sabe Se siente la para cuando entramos al club Lo demás gogo criticando Mira tú esa mala, como están en posición Y no están ubicando, ellas quieren dembo, ellas quieren alcohol Ella quiere un malo que se la robe y le haga de todo Ella quiere un malo que se la robe y le haga de todo Ella quiere un malo que se la robe y le haga de todo ¡Fraith Dinero! ¡Maldonado Entertainment! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo, Flavia!